muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con el fórmula 1 2021 y antes que nada deciros que si os gusta el vídeo que le podéis dar a like compartir y suscribiros si no estoy suscrito para que bueno para que el contenido pueda seguir llegando a más personas y bueno que si no os gusta también le podéis dar una manita para abajo como cuando los romanos ahí en el circo romano así que nos vamos a seguir con el capítulo 8 gran pint de parén en mitad de la carrera creo que vamos a seguir con con ackerman y vamos al lío solo tienes que aguantar una vuelta más si su estrategia es distinta y yo no tengo prioridad está entrando en boxes por favor casper aguanta vale se va a chocar algo no no puedo seguir así voy a entrar lo de hayden tuvo que ser muy urgente no por favor paciencia casper otra posición perdida y otra se está liando no qué tengo que hacer ahora a ver qué puesto tengo que quedar si puedes recuperar un par de posiciones vale vamos al lío yo 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 estaba encima joder recuperar la posición que has perdido y termina en octavo lugar o mejor vale octavo lugar soy el 11 quedan cinco vueltas yo creo que sí no hay problema yo creo que no hay problema si no habéis visto ningún vídeo tengo un casco quitado porque el mando me notifica cositas vale así que por eso estoy ahí con un sí 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 el derretamiento ufff la ha liado la ha liado partísima tíos por subir el mando por subir el mando puede hacer un flashback vamos a intentarlo voy a quedar aquí vale y así no me choco es más y un pequeño flashback simplemente aquí me lo puedo llevar en esta vuelta creo que sí no tiene una posición cogida son son curvas largas y rápida pero pero no puedo meterme tío en el otro tío la mía de sentido 200 veces está por dentro que me lo llevo ya puesto vale vuelta número 10 y me quedan dos más o menos no hay que seguir mejorando coche cerca doblado vale la tifi está doblado a su nodo me lo tengo que quitar del medio pero ya me está dado tú crack estoy adentro estoy en el interior estoy en el interior tío y se me mete el nota ahí por la cara what me han dado por detrás o algo tío no puede ser vaya vaya descontrol ahí en la curva vale ya está lejos ya estoy octavo necesito mejorar el tiempo necesito adelantar a mi compañero a jayson jayson además jayson está doblado tío no ha pasado por qué está jayson doblado tío a 10 el número 18 habrá pasado algo tío me quedan cuatro vueltas ahora cuando pase a la meta tengo ya pérez y a okon que yo creo que me lo puedo llevar los dos del tirón y a ver si hago ya récord de mejor tiempo que puedo hacerlo y apretamos a fondo el acelerador la curva aquí es lo que ellos cogen buena trazada y yo no puedo adelantar de ninguna de las maneras pierdo mucho tiempo está dando loco tengo el interior ya cogido tío te quitas del medio vale tengo el quinto a saint pero está a cuatro segundos no creo yo que no creo yo que vaya a poder ahí no puedo por dentro no puedo tampoco no puedo voy a intentarlo por fuera sí señor ha avanzado un poquito el ha levantado un poquito ahí el pie del acelerador el mejor tiempo va a ser complicado es decir voy a tener que el tercer sector es el que siempre se tuerce que yo creo que es en el que me encuentro gente voy a ver si ahora puedo también mejorar a ver si soy capaz de mejorar el tercer segmento que es el que no termino de de tener bien ahí está saint me la voy a encontrar en el tercer segmento de nuevo y seguro que la vuelvo a liar y vuelvo a perder tiempo porque estando ellos delante es más complicado oh shit qué mala suerte tío qué mala suerte tío qué falso ha sido eso loco qué falso ha sido eso tío hoy hay un poco de arena vale sector 1 mejor el sector 2 imposible hoy con la frenada de esa chunga que he tenido que hacer con Carlos Sainz no le he conozco rebufo ni de broma estoy interior pero no se me quita si se quita vale perfecto pues vamos a fondo no tío no no tío no levanto ahí un poco porque me salgo seguro no no voy a mejorar el tercer tiempo tío el tercer segmento no lo puedo mejorar ni de coña tío se me queda ahí a dos segundos tío dos y no dos y hasta cinco segundos tío mejoro sector 1 y 2 pero el tercero no lo mejoro tío queda dos vueltas vale voy el quinto no está nada mal esa curva es mortal tío quiero cogerla un poco mejor pero no termino de cogerla bien tío vale Galdi puede estar a tiro no tengo nadie detrás vale voy a llegar justo de combustible hay que así pensaba que me quedaba afuera me ha dado el a mí no yo a él no voy a poder mejorar el tiempo tío no puedo mejorar el tiempo el tercer sexto no sé por qué motivo se atraganta tío que va demasiado mejor tiempo eh tío cuatro segundos última vuelta vale tengo ahí esos dos pero no 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 son doblados eh no son doblados no son doblados si si Razer Razer si es doblado si son doblados tío a ver si se quitan son doblados son doblados también he doblado a ver si se quita también para que yo pueda cogerla buena trazada ellos se deben de apartar vale voy a fondo vale en dos minutos hay que acabar la carrera si no se acaba automáticamente vale a la derecha arriba lo pone tiene que haber una opción que la voy a mirar ahora tiene que haber una opción de una plaza al entrar tiene que haber una opción de poner el mapa grande completo hemos presenciado un interesante encuentro entre Ackerman y Jackson en el pit lane David ¿crees que eso causará más tensiones entre ellos detrás no va a haber problema vamos a acabar haciéndole amor Ackerman y Jaden le dijeron que entrara en la siguiente vuelta pero él fue de todas formas no parecía que estuviese pensando con claridad ¿crees que sus problemas personales le están afectando en la pista? yo creo que sí la temporada pasada se negaron un buen número de puntos el uno al otro y a juzgar por lo de hoy parece que siguen teniendo problemas esta es la celebración de siempre ¿vale? no la dejo porque es absurdo siempre es igual siempre repite a ver que tal vamos a ser comedido ¿vale? ¿podrías darnos más detalles? por desgracia estas cosas pasan de repente he empezado a perder control sobre las ruedas y tenía que entrar a boxes ha sido un riesgo calculado no hay mucho más que decir lo solucioné y terminé la carrera sin ningún problema entonces el problema que hemos visto hoy ha sido una decisión tomada por el equipo y no una señal de que todavía hay tensiones entre Aiden Jackson y tú esta temporada lo de hoy solo ha sido un desacuerdo entre dos estrategias rivales no vamos a ser comedidos ¿eh? porque es algo que se ve de lejos Aiden y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada y eso da lugar a tensiones pero también somos profesionales así que no debería afectar a nuestro rendimiento estoy convencido de que lo solucionaremos ¿por qué lo preguntas? bueno sonabas enfadado cuando hablabas con tu equipo por la radio la gente se preguntaba si tal vez eso es señal de que el problema es más grave entre bastidores ¿qué dirías al respecto? no no es nada preocupante simplemente es la adrenalina estar en medio de una carrera te altera ni siquiera recuerdo lo que dije si dije algo chocante seguro que luego no reiremos de ello estupendo pues nada eso es todo amigos vale perfecto primera parte ok después de la carrera del capítulo 8 vámonos no lo entiendo Zoe entra a boxes antes que yo la temporada pasada le dieron la última unidad de potencia nueva y le dejan salir segundo en la clasificación este niño es ahora el primer piloto no me creo que sea cierto ¿y por qué le pagan más que a mí? ¿sigues mosqueado por eso? no no lo sé tal vez ojalá no me hubiera enterado no es por el dinero ¿no? soy viejo tú no eres viejo ya te lo he dicho soy viejo para ser piloto soy viejo venga es tu última temporada y vas a aprovecharla al máximo aún tengo que decírselo ¿y cuándo lo harás? pronto bueno vale mientras tanto olvídate de Jackson vale y deja de hacerte la víctima no te pega de acuerdo vale recuerda que el siguiente standboard todos te apoyarán hazlo por los que te admiran y oye ¿qué? hazlo también por mí eres un encanto ¿se te ha ocurrido a ti solita? tengo un encanto natural si es mi último año tío si es mi última temporada dale la mano no tiene nada que hacer contra mí ya lo has estropeado dale la mano tío al chaval joven que viene empujando por detrás ayúdale ayúdale hermanito sé lo que ha ocurrido hay que tomarse el fastidio ya esperemos aplazar la reunión media hora ¿cómo? ¿está circulando qué? está circulando me voy a escuchar una radio escucho y la prensa le ha encantado la frase lo de Aiden tiene que ser muy urgente ¿verdad? vale 500 no 750 que creo que si subo el nivel 6 no sí perfecto subo y ya tengo ahí vale vámonos al capítulo siguiente capítulo 9 Grand Prix de Holanda varias semanas más tarde vale vale es en casa es holandés un telefonito es Zoe la mujer papi hola lili ¿qué has hecho hoy? he hecho un dibujo ¿ah sí? ¿de qué es el dibujo? es un secreto vale bueno ¿me lo enseñas después? a lo mejor ¿hoy vas a ganar papi? eso espero pequeña oye ¿puedo hacerte una pregunta? ¿qué pregunta? ¿cuál es tu piloto favorito? tú papi eso pensaba ¿puedo hablar ya con mami? no vale adiós papi adiós lili ok vamos al lío imagino yo que empezaremos del principio ¿no? me voy a centrar me da igual lo que me vaya a decir aquí me voy a poner los dos cascos y voy a focusearme en la victoria que se acerca el inicio de este gran premio de fórmula 1 ¿cuánta acción viviremos hasta que aparezca la bandera a cuadros? solo quedan unos momentos para saberlo 4 a la izquierda y 10 a la derecha hacen un total de 14 curvas en el estrecho y exigente circuito de Zambord un recorrido de 4,2 kilómetros con numerosos altibajos que requiere absoluta concentración por parte de los pilotos nos encontramos en Zambord donde el ambiente increíble está siempre asegurado gracias a la afición holandesa ese mar de camisetas naranjas es tan característico de este gran premio como el mismo circuito Max Verstappen siempre es el favorito en su país natal pero en la zona media Casper Ackerman de Aston Martin es el centro de todas las miradas le veremos intentar cambiar su mala racha y que mejor lugar para conseguirlo que ante sus fans en su propio hogar vale, ahora nos dirán la pole, ¿no? la parrilla así que no vamos a ver la parrilla vamos a salir a muerte y ya está vale bueno, pues vamos al lío vamos a comenzar salgo logro subir al podio vale, perfecto tengo que subir al podio son 18 vueltas ya me están jodiendo de lo lindo me están dando por todo el lado oh, shit me lo he comido me lo he comido super rápido, tío este trazado, eh ojo que lo mismo me cuesta, eh pues sí, lo mismo me cuesta hacerme a este circuito, eh y adelantar vamos a jugar seguros bueno, por lo menos nos hemos tirado ahí nos hemos tirado el hueco vale en una recta rápida larga no me vas a dejar meterme Pérez, tío bueno, quedan 17 vueltas, eh no vamos a agobiarnos que simplemente hay que adelantar a 3 más que yo creo que en un par de en cada vuelta de meta puede adelantar en cada vuelta de meta puede adelantar a 1 así que lobradísimo pero tampoco puedo dejarme estar, vale hay que ir a rebufito hay que estar a rebufito ahí bien pegadito lo ve suavecito aquí te la llevas ya Pérez se ha casi quitado del medio tengo que conseguir el podio aquí en casa, eh que somos holandeses, carajo a Norris me lo puedo quitar aquí en esta recta vale vamos, cuarto hay que adelantar solo a 2, eh ya os digo que en principio no debe de haber mayor problema en la en la última curva y en la recta final vamos a un circuito bastante rápido con curvas largas rápidas vale vale, nos lo quitamos vamos cogiendo ya posición vamos cogiendo ya posición para la próxima curvita había entrado de mal he intentado entrarle por fuera ahora sí ojo que me lo llevo por fuera no, no, no ha hecho ahí pegar una frenadita pero sí me lo puedo me lo puedo llevar nada, aguantamos un poco sin prisa estoy casi al límite me noto me noto bastante al límite conduciendo me noto al límite vale si no se me mete yo espero y yo, y yo, y yo como me he obligado a ir a hacerme un recto venga por fuera ya a tu casa vale a ver si ahora no meto la pata vale porque sin nadie delante que haya referencia sin nadie delante que haya referencia es más complicado sin nadie delante que haya referencia es más complicadillo pero bueno vamos a intentar está ahí Verstappen y Hamilton voy a intentar ir a por los dos el coche de delante va muy lejos a 2,5 segundos bueno quedando tercero me los tengo a tiro quedan muchas vueltas quedan 13 vueltas o 14 vueltas casi 13 y media si puedo eh creo que si voy a poder no tío antes lo digo antes la lío me cago en la leche loco antes lo digo antes la lío tío antes lo digo antes la lío que mala pata tío de verdad soy un cabezón me obceco tío y es una gilipollas pero bueno es un fallo tonto que al final te juego una carrera tío como en la vida real como en la fórmula 1 de verdad un fallo te la juegas ahí tengo los dos a tiro ya al final de la de la vuelta de esta vuelta yo creo que ya lo puedo lo puedo coger por lo menos a Hamilton vale tenemos aquí una una cerrada ahora aquí hacemos una izquierda larguita y tenemos DRS así que a ver si ahora le pegamos un buen lijacillo o enfocamos ahí enfocamos ahí el final de la de la vuelta para Hamilton que es aquí ya en esta curvita lo voy encuzando y a fondo ya ya tengo la posición de fuera por lo menos buah chaval mira 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 increíble tío increíble tío me está haciendo un sándwich por detrás tío por delante y por detrás curioso eh me está haciendo un sándwich por delante y por detrás curioso hay que frenar mucho menos eh no esperaba yo en esta vuelta aquí tan pronto vale voy a dar voy a dar dos o tres vueltas más y entro a boxes a ver si así no tengo problemas después tengo ahí a ver esta penijamito pegada atrás al culo ahí se me ha ido la olla con el gatillo y aquí igual voy intentando mejorar el tiempo tío y se me va la olla porque me pongo ya a pensar en babia y nada más que pienso en dejar gatillo a muerta y el acelerador a fondo vale DRS no está activo para los de atrás eso es muy bueno vale aquí la recta de meta que sí me voy a meter en boxes ya en esta sí vamos a ver ellos dos nos han metido vale ahora tengo que pelearme contra vale me queda la mitad de bueno hay mucha gente ahí detrás que yo imagino que esa gente imagino que esa gente si había entrado ya en boxes porque tengo ahí un trenecito guapo tengo ahí un trenecito curioso si lo veis abajo a la izquierda tengo un trenecito con el tren de la bruja vale todo lo que vaya adelantando es bueno pero yo creo que esa gente por lo menos tendrán que entrar una vuelta prefiero una parada es que no puede ser que en 18 vueltas no vaya a hacer ni una parada no tío igual que antes tío quiero coger esa curva quiero coger esa curva mucho más ansia para salir en la recta final mucho más a piñón y no termino de cogerla bien quiero cogerla en límite y me la juega tío no entra nadie a boxe vale vale ya han entrado hamilton y hamilton seguro vale compañero en boxes 8 vueltas 8 vueltas no puedo ir al límite tío piso siempre piso siempre algo tío que mal piso siempre algo tío siempre quiero ir al límite siempre quiero mejorar los tiempos siempre quiero ir con el acelerador al mínimo al mínimo al mínimo de levantado me refiero igual que cuando voy al Oscar que últimamente voy bastante poco pero siempre intento buscarle el límite a cada curva el límite a cada vuelta otra vez igual tío siempre intento probar como hacer lo mejor vale ya estamos primero tío has marcado la vuelta rápida de la carrera vuelta rápida sigue así la ventaja respecto a tu compañero de equipo es 24,1 segundos vale está todo en boxes sigue perfecto voy bastante bien no lo que os he dicho tío quiero vale a 8 segundos Verstappen a 8 segundos vale está bien estamos sobrados no creo yo que me vayan a quitar 8 segundos en 8 vueltas que se puede quitar pero no lo voy a consentir no lo voy a consentir vale perfecto ya quedan ya si que quedan otra vuelta rápida vale perfecto está muy bien y eso que la lío en algunos en algunos en algunos resaltos ahí me meto me meto super salvaje tío los pianos los tengo fritos tío tengo los pianos fritos esa curva esa curva si la he cogido bien esa curva si la he cogido bien esta vez a ver si ahora no me voy en otra y creo que quizás mejoro el tiempo de vuelta vale me he mejorado el tiempo del segmento que lo sabía porque hemos cogido ese piano esa curva ahora viene esta que también es importante que no lo mejor ¿no? sí sí lo mejoro casi un segundo tío bueno si hubiera sido capaz de de hacer las dos cosas igual si me saliera una vuelta perfecta una vuelta perfecta pisando los pianos el tiempo justo la la distancia justa sería perfecto tío no aún así he mejorado el primer segmento ¿eh? vale aquí otra vez de nuevo vamos a piñón esta curva tiene que ser importante para terminar de arreglar la vuelta no vale bueno vamos a acabar ya sin más que quedan cinco vueltecitas lo acabamos se hace pesado al final el hecho de de hacer una carrera completa que yo entiendo que es lo que hay que hacer para una para un modo de historia si en un modo de historia no te meten carreras completas pues pues en plan tú a qué te estás dedicando claro es un es un juego de fórmula 1 tío te tienen que meter carreras completas pero si es verdad que se hace pesado tío y espera tu más interacción con más interacción con los con los personajes con tu compañero de equipo no sé esperas otras cositas que no está mal el modo de historia no está nada mal pero pero no sé me falta algo tío me falta un poquito vamos a ver ahora a ver si aquí soy capaz de hacerla ahora bien lo cojo mal esa curva tío la cojo demasiada no por muy poco por muy poco 200 milésimas cuántas vueltas ahora sí quedan tres no no oof vale vale por lo menos el primer segmento y el segundo segmento también tío puedo hacerlo esta curva es la principal tío esta es la curva que yo necesito hacerla bien a fondo puede que sí mejor el tiempo ya sí que no ya no es la última la última mejora ya mejorar esto va a ser imposible nos quedan tres vueltas ya no es la última no es la última no es la última Estoy haciendo bien, ya le he cogido el rollo... No quiero hablar, que ahora cada vez que hablo la lío. Cada vez que hablo la lío. No, ahí la he cagado ya. Ahí la he cagado ya. Pero bueno, ya os dije que iba a ser imposible mejorar el tiempo. Y ojo, eh, que lo mejoro, tío. ¡Vamos! Grandioso, tío. No pensaba que lo iba a mejorar y lo he mejorado también en 200, eh. A ver si se quitan la Tiffy. Que te quedas loco. Ah, tío, iba a ir al límite. Ahí la he liado yo, quería ir al límite. Ahí la he liado yo porque quería ir al límite. Quería probarme ahí en esa curva. Quería intentar hacer algo fuera de lo común. Y no he podido. Y aquí igual, tío. He intentado hacer... A ver, la Tiffy, tío. ¿Tú eres tonto o qué? A ver si no me jode la vuelta al final la carrera, el tonto. He intentado hacer ahí una trazada un poco diferente para probar, para mejorar ya los últimos tiempos que me quedaban. Pero imposible. Que no se quitan notas de mi trazada. Y yo, ¿te quieres quitar que eres un doblado, tío? Inteligencia artificial no da entonces para más. Nada más que se retira la primera vez que he doblado. Vale, última vuelta ahora en cuanto entre. Vale, vamos a acabar sin más, despacito. Vamos a hacerlo bien, sin buscar tiempo ni historia. Vamos a acabarla. No voy a complicar, no voy a utilizar el flashback. Voy a utilizar... Voy a ir muy lentito. Vale, una chicancita aquí. Ahora la última curvita. Y ya entramos en meta. Let's go! Vamos a ver qué nos dice el mandito. Sí, maravilloso. Muy bien. Bueno, no nos ha dicho nada. Hemos quedado campeones. En nuestra casa. Que eso es muy importante. Espera Ackerman. Con esa energía de hoy les ha demostrado a sus detractores que estaban equivocados. Estará encantado de haber llegado al podio. Bueno, todos sabemos que él es capaz, solo que lleva un tiempo sin hacerlo. Esta gran carrera de Ackerman le dará a Aston Martin esos puntos que tanto necesita. Ya los veo salir rumbo al podio. Aston Martin está causando sensación en este deporte. Ha sido una carrera muy especial para ellos conquistando el primer puesto. Vale, pues esta es la celebración de siempre. La vamos a quitar. Quitamos la celebración. Vamos a ver la entrevista. Estoy moviendo este deporte a largo. Para mí significa muchísimo haber tenido resuelta delante de mi familia. A los fans de Holanda. Venga, va. Para mí lo más especial de este circuito son los fans. Sé que la afición holandesa de Fórmula 1 está muy emocionada de volver a tener un gran premio. También están aquí por Max, por supuesto. Pero su apoyo significa mucho. Y estoy muy contento de poder darles algo que celebrar. Y también has conseguido la vuelta rápida. ¿Era algo que os esperabais? Bueno, vamos a darle un poquito de salsego, ¿no? De sobraillo, ¿no? Es con el propósito de ser los más rápidos. Ese es el único objetivo realmente. Así que sí, nos lo esperábamos. Y es lo que esperamos en cada carrera. Otra cuestión es si lo llegamos a conseguir, pero cuando lo hacemos bien, no nos sorprendemos. Ese es el motivo por el que nos esforzamos. ¿Cómo va todo en Aston Martin? ¿Estáis animados? ¿Están contentos en el equipo? La cosa no es tan perfecta y últimamente... Por supuesto, hemos empezado, sí. Vamos a mediar. He empezado con el pie izquierdo, pero queremos rectificarlo. Y afortunadamente, aún nos quedan muchas carreras por delante. Y tenemos muchas ganas de seguir avanzando. Lo único que realmente importa es la carrera que hay a continuación. Así que eso es en lo que voy a centrarme. Gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias por tu tiempo. Para el rendimiento de Casper y Holanda ha sido impecable. Vale. Otra vez al seo. Eh, tío. Buena carrera hoy. Gracias. Butler, qué raro. Un rendimiento intachable. Lástima que tu compañero no pudo venir a felicitarte. Ya. Solo es un chaval. Un crío que fichará por Mercedes. Eso dicen. Pero no va a pasar. ¿No? ¿Te cuento un secreto? Sí, claro. Me han hecho una oferta. ¿En serio? Que manecad valde el tío, de verdad. Horroroso. Aún no es público, pero las negociaciones van bien. Parece que tendrás que lidiar con Jackson una temporadita más. Vale. Nos llevamos bien. No, porque me voy. No, porque me voy. ¿Qué? Ja, ja. Estuve hablando con uno de tus mecánicos. Me estuvo contando cosas muy curiosas sobre Jackson. ¿Sabes cuál es su problema? Te escucho. Cree que ya estás muy viejo. Que ya no eres tan veloz como antes. ¿Viejo? Eh, colega. Lo dijo él, no yo. Qué cabrón. A los dos nos va comiendo la moral. A los dos nos va comiendo la moral, tío. Increíble. En fin, felicidades por la carrera. ¿Eh? Chao. Vale. Vamos al lío. Magnífico resultado. No pude hablar contigo. Vale, me llamará mi mujer, ¿no? Efectivamente, aceptamos. ¿Eh? Hola. Lily está bailando en el garaje. Es tremenda. ¿Puedes venir? Estoy terminando algunas cosillas. Ah, vale. Oye, he hecho una reserva para esta noche. ¿Y Lily? Tu madre dice que puede cuidar de ella. Genial. Me muero de ganas. Hay que celebrarlo, ¿no? Sí, gracias, Saúl. Adiós. Venga, hasta luego. Vale, perfecto. Pues vamos a conseguir recompensas. Vale, nos llama el compañero. ¿Diga? Casper, no te he visto antes. ¿Qué pasa? Nada. Quería felicitarte por la carrera de hoy. Lo has hecho estupendamente. Estoy ocupado, Aiden. Ah, claro. Esto. Adiós. Vale, sigue ahí las tiranteces, parece. Parece que sigue ahí las tiranteces importantes. Hemos hecho una carrera entera, que son mil puntitos. En la siguiente subimos de nuevo el pase también. Y ya es un capítulo nuevo, ¿verdad? Efectivamente, es el capítulo 10. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando el jueguecillo. Espero que os esté gustando la serie. Y si es así, pues ya sabéis. Lo que no estoy suscrito, os pediría por favor que os suscribierais. Que le deis a like, que compartáis. Que le deis a dislike si no os está gustando la serie. O que me lo pongáis en los comentarios por qué nos está gustando. O simplemente es que no os gustan los juegos de Fórmula 1. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a los que estáis ahí cada día apoyando el canal. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.